un saludo para todos amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo por acá en mi canal de youtube en el que estaremos conversando en este nuevo editorial acerca de la selección nacional de venezuela sobre un tema bastante importante y delicado como ya todos sabemos la federación venezolana de fútbol aún no ha anunciado a un director técnico de talla internacional con jerarquía como se había prometido cuando sucedió lo de la salida de josé peseiro sino que han mantenido a leonardo gonzález en el cargo de la vino tinto de manera interina en teoría cuando finalizó la fecha fifa de octubre pues terminaría lo que sería su interinato al mando de la selección nacional de venezuela sin embargo aún no hay noticias por parte de la federación venezolana de fútbol en cuanto a este tema pues al parecer se siguen las conversaciones según ha confirmado precisamente jorge andrés jiménez el actual presidente de la federación venezolana de fútbol con pues toda la autoridad que tiene no hay aún un técnico definido eso se sabe que hay conversaciones que hay opciones sobre la mesa por supuesto pero nos encontramos a tan solo semanas de lo que será la doble fecha fifa del mes de noviembre donde la vino tinto estará enfrentando a ecuador y a perú y bueno los dos partidos que serían el cierre del año en cuanto a las eliminatorias y al proceso vino tinto de la actualidad cuál es mi opinión al respecto en vista de que todavía no hay una información concreta ni nada confirmado creo que lo más inteligente es que leonardo gonzález siga en el cargo ahora se sabe que tiene sus responsabilidades con su actual equipo el deportivo lara en el actual campeonato de la liga fútbol pero bueno este quien más puede venir a asumir este proceso este proyecto cuando las posibilidades de asistir al próximo mundial son prácticamente nulas cuando leonardo gonzález ha trabajado lo poco que ha podido y lo ha hecho relativamente bien mejorando y yendo por supuesto de menos a más creo que es el indicado para mantenerse en el cargo al menos por lo que queda de año y bueno ya más adelante en el año 2022 y cuando terminen las eliminatorias se verá la federación tiene la obligación y por supuesto es algo bastante preocupante lo que está ocurriendo pero tiene la obligación clara de tener que cumplir con este requisito el encontrar a un director técnico de la selección nacional de venezuela para que afronte el próximo proceso rumbo al mundial de bueno ya sé que sería el mundial del año 2026 pero de momento no se sabe qué es lo que ocurrirá si van a ratificar a leonardo gonzález como el entrenador de la selección de manera pues fija o si anunciarán a otro entrenador que estará cubriendo las necesidades de esta selección al menos por lo que quede de año algo más que agregar nada la vino tinto como les digo se enfrentará en el mes de noviembre ante las elecciones de ecuador en quito el día 11 de noviembre a las 4 de la tarde hora de venezuela y posteriormente se estará enfrentando ante la selección de perú en caracas en el estadio olímpico de la universidad central de venezuela cuando sean las 7 de la noche del 16 de noviembre creo que es un tema extenso un tema delicado y que por supuesto los invito a que todos ustedes compartan sus opiniones en los comentarios que es sumamente importante ya veremos qué sucederá como les digo en los próximos días la federación tiene la obligación de darnos noticias gracias a todos por haberse tomado el tiempo de ver este vídeo y bueno nos estamos viendo en otra ocasión